Propietarios de reservas de la sociedad civil en el municipio del Dobio se unieron y ahora tienen un espacio en la emisora Las Hojas. La idea de este espacio es dar a conocer su experiencia y llamar a otros propietarios para que se unan a esta importante causa y destinen zonas de reserva en sus predios. La historia la tenemos a continuación en Cuentos Verdes. Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las inundaciones siempre han traído grandes enseñanzas para nuestro departamento. Esta es la premisa con la que se ha venido trabajando en obras contra posibles inundaciones para el futuro. A partir de la temporada invernal del año 2010-2011, se iniciaron obras que buscan proteger las comunidades vallecaucanas que están asentadas cerca a los ríos y de esta manera prevenir posibles desastres. Hicieron unos trabajos de protección de las estructuras contra inundaciones y estos fueron unos trabajos que fueron guiados por la CBC a principios del año para prevenir las consecuencias del fenómeno de la niña. Entonces se organizaron con las comunidades, los municipios, en este caso la alcaldía de Calendelaria y los propietarios de las fincas o haciendas que bordean los ríos afluentes, en este caso el río Fraile. Y se les dijo que podían hacer unos trabajos de realce de los diques y descolmatación del río y mantenimiento de las riberas del río para que se protegieran contra inundaciones en el caso de que el fenómeno de la niña fuera muy intenso. Estos trabajos realizados a lo largo de un kilómetro y medio de orillas del río Fraile buscan contener en caso de invierno intenso las fuerzas de las aguas que este río transporta. Lo que se hizo fue una descolmatación, una ampliación de la capacidad hidráulica, se hizo un realce de la corona del dique, además de hacer una conformación de los taludes. En la parte de atrás tenemos una curva donde en el invierno del 2011 se llevó el río, se llevó totalmente la banca, entonces en esa época hicieron unos pilotes que para esta época ya estaban bastante dañados. Entonces se está haciendo una estructura con losas prefabricadas. Para la CBC es fundamental prestar este tipo de apoyos, ya que como autoridad ambiental también está pendiente de la suerte de los Vallecaucanos frente a recursos tan importantes, pero que por fuerza natural en ocasiones rebasan toda expectativa. La idea es continuar con este tipo de trabajos. La idea es que todos los propietarios más abajo, no enseguida, pero más adelante, ya se hicieron los trabajos que llegan hasta la vía Cali-Candelari, Cali-Palmira. Y así los propietarios han tomado conciencia y han ido trabajando en función de cuidar y arreglar las estructuras de protección. Sin embargo, es importante destacar que la CBC no es la responsable de las obras. Estas deben realizar a los dueños de los predios y las alcaldías en el caso de los municipios. De todas maneras, la asesoría técnica de la CBC es un elemento con el que se puede contar. La CBC lo que hace es asesorar, indicarles, mostrarles dónde hay sitios de peligro, sitios donde pueda provocar inundaciones, donde corran peligro sus propiedades y lo mismo que la comunidad. Si usted desea conocer más sobre los trabajos del dique en la quebrada del silencio, comuníquese con la oficina de la Corporación al teléfono 275-8153. En las últimas 24 horas se presentaron lloviznas sectorizadas en las regiones andina y pacífica del departamento. Para hoy, 15 de diciembre, en la región andina habrá lluvias durante el día y predominio tiempo seco en la noche. En la región pacífica habrá lluvias ligeras principalmente en horas de la tarde y en la noche. En Cali se espera lloviznas en horas de la tarde y tiempo seco en la mañana y en la noche y una temperatura máxima de 29 grados centígrados. Para mañana, 16 de diciembre, se espera tiempo seco durante el día y en la noche y una temperatura máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 22. Los caudales del río Cauca permanecieron estables en Juanchito, Mediacano y Anacaro, mientras que la victoria a su tendencia fue decreciente. Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.